que tal amigos en esta ocasión les vamos a presentar lo que es una máquina sacanúcleos de la marca el modelo es el 4115 o el 4120 la única diferencia entre estas dos máquinas pues es el tipo de base no lo podemos mostrar físicamente ya que es una máquina muy grande pero aquí les mostramos lo que conforma conforma este lo que es un motor de 15 o 20 amperes el modelo es el 4092 viene la base en este caso es de la 4115 y la 4120 cualquiera de esas dos bases son las que se distribuyen en el país entonces la diferencia básica entre estas dos bases es el tamaño de aquí nada más es un poco más amplia lo que es el 4120 el modelo 4115 o 4120 le incluyen estas tres partes lo que es el motor la base la bomba y una caja de contador o un amperímetro que esto nos permite que no quememos lo que es la máquina la máquina le marca en niveles rojos y verdes en cuanto estamos ejerciendo alguna presión excesiva sobre esta máquina aprovechando también le vamos a mostrar lo que son las brocas esta máquina le puede perforar hasta un diámetro de 14 pulgadas por 14 pulgadas de profundidad o utilizando hasta dos extensiones máximo de 10 pulgadas de longitud cada una de las extensiones total podremos perforar 34 pulgadas de profundidad sin ningún problema con estas máquinas aquí tenemos la broca de 2 y media pulgadas como ustedes pueden ver es diamantada son injertos de diamante soldados es la línea premium de Milwaukee estas brocas son para perforación en concreto losas directamente con varilla de refuerzo con un tratamiento a base de agua con mucha agua sin ningún problema podemos perforar el material que nosotros querramos en mi book y maneja desde una y media hasta 14 pulgadas de la de 9 pulgadas se brinca la de 10 luego 12 y 14 ya no hay intermedias entre esas dos entre esos dos diámetros ustedes aquí pueden ver esta parte mira aquí te contamos con una muy grande en esta ocasión es la de 12 pulgadas ustedes pueden ver el centro la separación entre los diamantes y la longitud completa todas las entradas son de 1 a 1 cuarto exceptuando de la de 1 y media hacia abajo necesitamos lo que es un adaptador también para colocar las brocas de arriba de 10 pulgadas ahorita les voy a mostrar un adaptador como la capacidad máxima de perforación de la máquina en la base son 10 pulgadas cuando nosotros adquirimos una broca mucho más grande como en este caso la de 12 pulgadas les tenemos que colocar este aditamento que es un separador que nos da un espacio adicional entre lo que es la base y el motor esta se monta directamente en la base y el motor se monta sobre esta sobre este sobre este separador este es un dato muy muy bueno porque si no podemos a lo mejor consumir una broca muy grande y si no consumimos este adaptor pues vamos a tener parada la obra no bueno amigos pues esto es todo de nuestra parte síganos por favor en www.herramientaelectrica.mx y también en nuestra página de facebook gracias a todos y y chau y y y CC por Antarctica Films Argentina